Bueno, y es que uno de los sectores más impactados por la entrada en vigencia de estas leyes migratorias en el estado de Florida es el sector doméstico. Los migrantes indocumentados se ganan el sustento para sus familias en esa área de trabajo y ellos están sintiendo ahora más que nunca el miedo de una deportación. Antes de que entraran en vigencia las nuevas leyes migratorias en Florida, los trabajadores del servicio doméstico, en su mayoría mujeres, no solo vivían bajo el estrés de encontrar más de uno o dos trabajos. Yo tengo a veces hasta cuatro y cinco trabajos en un solo día y no me alcanza, no me alcanza para la renta, para la gasolina, para la comida. Al alto nivel en el costo de la vida en Florida se suma ahora la angustia de ser súbitamente deportados. Algunas organizaciones que velan por los intereses de los trabajadores de servicio han encendido las alertas sobre uno de los mayores impactos en esta área laboral. Bueno, nuestra organización todos los días recibe llamados con mucho miedo, pánico, preguntándonos cómo pueden hacer para irse del estado. ¿Ya han quedado sin trabajo? Con la nueva ley, los empleadores de Florida deben constatar el estatus de sus trabajadores a través de la plataforma E-Verify, argumento legal sobre el cual los republicanos del estado apoyan la nueva legislación. La ley del E-Verify es para aquellos negocios, para aquellos empleadores que tienen más de 25 empleados, que son 25 empleados permanentes. Y según esta legisladora republicana, la ley no se aplicará con retroactividad, pero la normativa sí afecta a los empresarios que contratan a más de 25 empleados, algo que deja una vez más en evidencia la tensión entre la urgencia de hallar soluciones humanitarias a las necesidades de los migrantes y la obligación de las autoridades para hacer cumplir lo que ya es una ley. José Pernalete, Voz de América.